Bipi News a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia pone en máxima alerta de combate su flota del Pacífico para ejercicios. Rusia puso este 15 de abril en máxima alerta de combate su flota del Pacífico para ejecutar ejercicios con el fin de incrementar su capacidad de rechazar una agresión, según el ministro ruso de defensa Sergei Shoigu. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos, para apoyar nuestro contenido. Muchísimas gracias. Hoy a las 9 fue puesta en máxima alerta de combate a la totalidad de la flota del Pacífico, dijo Shoigu en una reunión con la plana mayor del defensa. El ministro indicó que el principal objetivo de estos ejercicios es aumentar la capacidad de las Fuerzas Armadas de Rusia para rechazar una agresión de un enemigo potencial desde mares y océanos. En los ejercicios, añadió, participan unidades de las Fuerzas Aeroespaciales y de apoyo. Alerta implica ensayos con proyectiles. El guión de los ejercicios al mando del comandante en jefe de la Armada incluyen acciones defensivas ante arremetidas con proyectiles y aéreos masivas, ensayos de búsqueda y destrucción de submarinos, prácticas de tiro con torpedos, artillería y proyectiles. Shoigu ordenó que en el curso de las maniobras las unidades utilicen nuevos tipos de acciones acordes al desarrollo y a los armamentos modernos que posee el enemigo. El jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia indicó a su vez que los ejercicios de la Flota del Pacífico se desarrollarán en tres etapas. La primera de las cuales, en su puesta en alerta de combate, en la segunda etapa añadió, los buques serán desplegados en la zona de las maniobras y en la tercera y última fase se llevarán a cabo las prácticas de tiro y otras acciones. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Comencemos con lo último sobre el terreno y lo que está sucediendo en la ofensiva rusa. Sí, el Donbass no ha cambiado mucho, pero también están sucediendo muchas cosas debajo de la superficie. Todos hablamos mucho de Bakhmut, que está en su décimo o casi el undécimo mes de agonía. Y ahora estamos en el momento decisivo, en el que creímos que estábamos hace un mes, pero en realidad los ucranianos regresaron a Bakhmut para intentar que dure un poco más porque están intentando ganar tiempo. Es muy interesante que los rusos estén movilizando algunas de sus mejores fuerzas alrededor de Kremina, lo cual es realmente importante para ellos, y los están moviendo hacia Buledar y Abdibka, que ahora son un problema mayor. Buledar en particular es estratégicamente importante para ellos. Abdibka es un poco como Bakhmut. Están demoliéndolo y eventualmente tomarán el control. Pero creo que los rusos están luchando tan duro en Abdibka y moviendo a sus mejores tropas allí para intentar alejar a los ucranianos de Buledar, que es lo que realmente quieren. Y aunque la batalla se concentra en Bakhmut, en términos de los medios de comunicación del mundo, donde realmente están sucediendo las cosas es en Abdibka y Buledar en el sur. Los ucranianos están tratando de mantener la mayor cantidad de territorio posible para ganar tiempo hasta que su ofensiva pueda ponerse en marcha cuando cambie el clima, cuando el suelo esté lo suficientemente duro para la armadura que han acumulado en este periodo del invierno. Ahora, en cuanto al tema de las minas terrestres, Maikor, en uno de mis viajes a Ucrania el año pasado, me llevaron a un área que estaba completamente contaminada con minas terrestres después de que las tropas rusas se fueran y fue arduo tratar de limpiar esas zonas que representan una amenaza para los civiles. ¿Cuáles son las últimas noticias sobre el desminado de esas áreas? El gobierno ucraniano dijo en las últimas 24 horas que Kharkov, todo ese oblast, el área en amarillo, que Ucrania liberó en el otoño, dijo que toda esa zona está salpicada de minas terrestres rusas antipersonas. El hecho es que cuando una fuerza se retira como lo hicieron los rusos, dejan minas en el camino para frenar a las tropas que van detrás, que les persiguen. Y la mina terrestre que está causando todos los problemas en Kharkov es la mina mariposa, una mina terrestre antipersonas. Los rusos la desarrollaron en la década de 1980, es muy pequeña, como puedes ver. Lleva una carga de 4 gramos, una carga muy pequeña de un explosivo líquido en las alas de la mina. Y si la levantas te explota en la mano, se activa con una pequeña cantidad de presión. Las disparan desde un proyectil de artillería o desde helicópteros y aviones, entonces esparcen miles de una sola vez. Y simplemente se quedan en el suelo camufladas en la hierba, pero han causado un daño inmenso, aunque no mucho al ejército en sí. El ejército pueden pasar con sus vehículos blindados, y si lo necesitan pueden despejar un campo un 20% y es suficiente. Pero los civiles no pueden entrar incluso si está 90% despejado, no podrían aunque solo quedaran 10 kilómetros de 100. Así que estas cosas impiden que la agricultura continúe, además de cualquier otra cosa. Este es un gran problema en el mundo, se estima que hay unas 110 millones de minas aún colocadas y activas. Cada año unas 5 mil personas mueren o resultan heridas en algún lugar del mundo, y aproximadamente la mitad son niños. Y los niños están en riesgo de este tipo de cosas porque están en todas partes y pasan desapercibidos. Y hay grandes organizaciones como la Fundación Halo, que ayudan y desactivan alrededor de 100 mil al año, pero cada año se venden unos 2 millones de minas, por lo que es un gran problema y los rusos no están ayudando. Y brevemente antes de que te deje ir Michael, las últimas noticias sobre los documentos clasificados que se publicaron la semana pasada es que son documentos muy confidenciales. Estados Unidos está intentando encontrar la fuente de esta filtración, ¿qué sabemos y cómo podría impactar potencialmente en el conflicto? Bueno, buena suerte para encontrar la fuente, es casi seguro que fue alguien que estaba descargando documentos, fotografiándolos y luego subiéndolos a este sitio web, a Discord, donde estuvieron durante días antes de que alguien notara que eran importantes. Parece una especie de aficionado con información, no creo que fuera. ¿Crees que fue un net informático? No eso, sino alguien de dentro del sistema. Y la razón por la que los estadounidenses son vulnerables a este tipo de cosas es que su material secreto y ultra secreto se comparte entre miles de personas. Así es como Snowden en 2015 y 2016 causó tanto daño, porque se filtra por la gente, él solo era un contratista, no trabajaba oficialmente para el Pentágono, pero tenía acceso a todas estas cosas. Y ponen entredicho en la seguridad. Sí, y es muy vergonzoso, no cambia mucho lo que está pasando en Ucrania, pero afecta a sus relaciones con Egipto, y con Irán, sobre Corea y con algunos de los aliados europeos, porque algunas de las cosas que han salido a la luz no se sabían antes, aunque lo que surgió sobre Ucrania es solo confirmación de lo que ya sabíamos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.